Yo llevo aquí ya 20 años, y esto es la inundación que ha habido aquí, y esto está atacado. Este colecto desde que han empezado la obra de llamada, desde que han empezado la obra de llamada, que esto ya lo traba, ¿vale? Yo llevo 20 años aquí. ¡Suscríbete al canal!